¿Te quedó gustando el arte dramático? ¿Te quieres también desarrollar por ese lado, combinarlo con tu expresión artística musical y seguir esa carrera también? ¿O ahora con la nominación dices ya paro de este tema y me dedico solo a la música? No, yo creo que estaría mal pararlo. Todo es un complemento. Sí lo quiero seguir, pero definitivamente en este momento tengo que darle focus a lo que es la música porque acaba de pasar esto y tengo que como que realmente darle el valor que también la academia le acaba de dar a mi música y es como que llevarla a más corazones, que vuele muy lejos y llevar también la música en vivo a otros lugares. ¿Qué dice Gin? Quiero conocer tu voz, Gin. Ah, bueno, Gin, hasta ahí te escuchamos. Dinos algo, Gin. Algo, ah. ¿Cómo es trabajar con Diana? ¿Cómo la ves? ¿Cómo has visto su evolución? ¿Has estado algún tiempo a su lado? Tienes su aire a patrisa. ¿Cómo sientes esto? Ay, no. Tiene un madrecito. Es normal que me lo digan. Pues con Dianita tuve la oportunidad de conocerla también grabando la novela. Y cuando nos vimos, ella tocando, yo atrás y me dice, tienes que estar en mi banda. Yo le dije, perfecto, yo misma soy y mírame. Caramba, para si fue. Aquí compartiendo con Dianita, no ha sido fácil. El tema de las mujeres con la música es un poquito complicado, tanto en el vallenato como en orquesta, como en todos los géneros. Pero aquí nosotras estamos haciendo, es como un llamado a la atención. Es pila que las mujeres también estamos aquí y si podemos. No, de acuerdo. Y yo me quedo con lo que dice Diana. La música desarrollada por las mujeres tiene otra sensibilidad. Pero pongámosle música. Hacemos algo como de esa época de Patricia Terán. ¿Qué hacemos? Puede ser. Sí. Lo que ustedes quieran. Podemos resaltar un... Volver a Patricia un momentico. Sí, claro. Traigámosla. Vamos, traigámosla. ¡Ah, caramba! Rodrigo Castillo. ¡Cuba! ¡Uy! ¡Ay, hombre! ¡Vamos, Colombia! ¡Uy! Yo no pensé que usted me fuera a pasar esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé que no usted va a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. ¡Uy! Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba, por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda. ¡Eso! Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. ¡Uy! Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda reina es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. ¡Ay, pero no me importa porque sé que un día muy cerca no lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo, tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel, porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda reina es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. ¡Qué bonito! ¡Buenísimo! ¡Ay, Dios mío! Has tenido maestros importantes en tu carrera, pero para mí en el vallenato hay un antes y un después del pollo Isra, o de Israel Romero, pues como ustedes lo quieran llamar. Él estuvo ahí como acompañándote en ese proceso de aprendizaje, eso también define un poco el sonido, la forma en que interpretas el instrumento. Sí, yo siento que hay algo particular en los acordeoneros de antes, y es que hasta uno solamente escuchando la nota sabía quién estaba tocando. Y para mí el pollo Isra ha sido uno de los grandes y referentes importantes de buscarle en mi propio sonido al instrumento, porque a veces el tono de voz uno lo reconoce, pero es que la nota, tú digas, ya sé quién es, es durísimo. De acuerdo. Así que el pollo ha sido súper importante para mí, aparte que él es muy profesional en la música, me ha enseñado que todo tiene que estar muy bien hecho, nada a medias, perfecto. Muy bien, bueno, ya se avecina la ceremonia, 15 de noviembre. ¿13 de noviembre? ¿13 de noviembre? 15. 15, 15. Ah, ok. 15, ya está la pinta escogida, ya están las acompañantes, con quién vas a ir, queremos saber todo de este momento previo a ir hacia esos Grammy, qué expectativas tienes, a qué artista quieres conocer y quién te va a ayudar con la pinta. Bueno, estamos todavía haciendo los planes de esto, pues es la primera vez, entonces estoy como viendo realmente cómo es todo este proceso, pero acompañada pues también de la gente que está detrás del álbum, también directamente el ingeniero Stefano Pizzaya, el productor Dani Garcés, Rafael Bossio, que es mi manager, que pues ellos me ayudaron en todo el proceso fuertemente, entonces iré acompañada con ellos, vestida por nuestros diseñadores colombianos, estamos ahí con los nombres, pero todavía hasta que no tengamos algo concreto, pero ante todo llevar la esencia a nuestro país y nuestra música. ¿La Burko va a ir con la visa? ¿Todo que la visa? Ya la visa está el día, ¿no? Bueno, y tienes que irte preparada porque la academia realmente de lo que ha pasado en las últimas entregas está valorando muchísimo estos proyectos, así que pueden pasar cosas. Así es, y te digo que es una nominación de todas maneras muy particular, es la única independiente en la categoría, es la más joven y es la primera mujer en el vallenato nominada en la categoría. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo, gigante! Bueno, hablemos de la actualidad, ¿qué está pasando más allá de los Grammy? ¿Tu álbum lo sigues promocionando? ¿Qué estás preparando? ¿A dónde te podemos seguir? ¿Qué viene para tu carrera, Diana? Bueno, en este momento llevando más la música a otros lugares, con la Burko van tocando bastante los corazones y llevando como esta manera distinta de hacer la música, además viendo con qué colaboraciones vamos a hacer con otros artistas, eso está también ahí en mente. ¿A quién tienes en mente por ahí? ¿Qué te gustaría hacer un cuento? Más Caribe, yo quiero Caribe, yo quiero Caribe, pero por allá son Palenque, de pronto Palenque, como contagiarnos más de esta parte que hemos olvidado, yo creo. Chicos de herencia de Timbiki están por ahí. Esa función de Caribe con Pacífico. Imagínate. Eso sería una locura. Así es. Bueno, cualquier cosa nos contamos. Ideitas, ideitas por ahí. Bueno, muchas ideitas, atención, miren lo que va a pasar, estas cobijitas son para ustedes. ¿Para la Burko van? Para este fresquito que está haciendo, los pocillos también son para ustedes. Oye, gracias. ¿Qué va a pasar? Les vamos a dar un Bravísimo Gigante y ustedes nos deleitan con una última canción, ¿les parece? Y de ahí pasamos a las chicas, a las trivia girls que tienen la trivia, porque ahí están regalando muchas cositas, sobre todo para las mamás y para las mujeres Bravísimas. Así que esto va en orden. Bravísimo Gigante. Bravísimo la Burko y la Burko Band. Vamos con música. ¡Vamos! Ya no vuelvo a ir al valle, me da miedo encontrarme, con esos ojitos negros que de niña me engañaron. Hombre, no te creas difícil, porque si algún día yo quise, fue a un hombre provinciano que deja el alma en su canto. Y si te vuelvo a ver, mi amor, pasaré de largo como si nunca te viera, porque tu cariño a mí me ha dejado una pena, soy aquella niña que de pequeña te espera. Ay, viejo amor del valle, hoy vuelvo a tomar mi guitarra vieja, vuelvo a hacer canciones que hablen de amores, que fueron secretos y hoy son condena. Ay, viejo amor del valle, hoy vuelvo a tomar mi guitarra vieja, vuelvo a hacer canciones que hablen de amores, que fueron secretos y hoy son condena. Ay, viejo amor del valle, hoy vuelvo a tomar mi guitarra vieja, vuelvo a hacer canciones que hablen de amores. Ay, viejo amor del valle, hoy vuelvo a tomar mi guitarra vieja, vuelvo a hacer canciones que hablen de amores, que fueron secretos y hoy son condena. ¡Bravoísimos para el amor, cuidamos!